Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias SN. Yo soy Jessica Jasmún por Alicia Ortega esta noche. Saludamos a quienes nos sintonizan por Colorvisión y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos esta noche. El descargo de seis implicados por la muerte a golpes de David de los Santos generó indignación entre familiares quienes indicaron que apelarán la sencencia del primer tribunal colegiado para que sean condenados como los tres civiles y dos de los policías a 15 y 30 años de prisión. Jaycee Capellán, con más. Yo no podía dejar a la gente libre, ¿por qué lo dejaron libre a ellos? De esta manera la madre de David de los Santos manifestó su inconformidad por la decisión de las juezas que descarga al capitán de la policía Domingo Alberto Rodríguez y al raso Sari Manuel González García, así como a los cuatro miembros de la seguridad de la plaza comercial donde fue apresado su hijo por considerar que estos no tienen responsabilidad penal en el caso. Yo lo que quería era justicia por mi hijo, porque no fue un gato, no fue un perro, ni fue un ratón que mataron. A mí me parece que la cuestión del capitán hubo negocio con los jueces. Claro que vamos a apelar esa parte, porque lo que hizo el tribunal fue establecer que David cometió amenaza. Los tres civiles identificados como Santiago Mateo Victoriano, Jean Carlos Martínez Peña y Michael Pérez Ramos, fueron condenados a 30 años de prisión por haberse comprobado que fueron quienes propinaron la golpiza que terminó con la vida de David. Mientras que el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso de Sena Hernández fueron sentenciados a 15 años de prisión, luego de que las juezas determinaran que estos grabaron el momento cuando los reclusos golpeaban brutalmente a la víctima mortal y no los detuvieron. Lo que pasa es que siempre la soga se quiere cortar por lo más débil, lo más pendejo, y en este caso no va a ser así. O se quedan los cuatro o salen los cuatro. Los tres civiles declarados culpables deberán pagar 10 millones de pesos a la familia de David de los Santos por daños y prejuicios, así como el segundo teniente condenado este martes. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el martes 11 de julio a las 9 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias, SINI. Seguimos con el tema. La sociedad civil y juristas consideraron que el fallo a los agentes implicados en la muerte de de los Santos sienta un precedente tanto para policías como para los privados de libertad tras lamentar las violaciones de derechos en cuarteles y cárceles del país. Vladimir Núñez amplía la información. La sentencia a los vinculados en la golpiza que le provocó la muerte al profesor de física refrea que los excesos tienen un régimen de consecuencias, de acuerdo a Lady Blanco, representante de Participación Ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Que la policía actual debe verse en los pies y en el ejemplo de aquellos que están actuando de manera abusiva, de aquellos que se hacen de la vista gorda, sobre todo cuando hay violencia a los derechos de los ciudadanos. Similar posición tiene el jurista Francisco Álvarez, miembro de la organización no partidista, quien valoró el tiempo que transcurrió, desde la fecha del hecho hasta la sentencia. El ejemplo que da la justicia con este caso es sobre todo de una justicia oportuna, a tiempo, porque a veces cuando se dilata demasiado tiempo se convierte en injusticia. Sobre el tema también opinó el abogado Cándido Simó, quien señaló que la decisión del tribunal envía un mensaje contundente a las personas que guardan prisión. La cárcel no es un centro de impunidad, y tienen que entender que la cárcel no es un centro de impunidad, y ese mensaje va para los demás que están en los centros penitenciarios. Usted no puede cometer más delitos por el que está preso y condenado. Sin embargo, el penalista consideró desproporcionada la condena a los policías de 15 años de cárcel. Tanto los representantes de la sociedad civil como los penalistas apelan que se trabaje de manera ardua en la tecnificación y profesionalización de la policía, a fin de romper con los excesos en que incurren algunos agentes un comportamiento que arrastran del pasado. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche. ¿Qué le dice usted a las juezas que condenaron una parte de los involucrados en el crimen del joven David de los Santos en un destacamento de NACO y dispuso libertad para otros imputados? La gente opina en tus 15 segundos. La justicia tiene que ser para todos, tiene que ser para todos, y no es posible que tome medidas con algunos y con otros no. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para que la justicia para todos, sea bien o sea para mal para otras personas. No, que era todo y tengo que tener que meter a los presos, de 30 cada uno. Eso es lo único que yo digo. Y que... por uno no van a pagar todo, en verdad. Tienen que pagar todos juntos, porque no fue un solo que lo mató. Se lo considero también de que no hubo un balance. No, si todos tienen la culpa, la ley tiene que valerle a todos, no al menos ni al más, todos tienen que valerle la culpa. Yo lo veo muy mal, porque esa jueza debió condenar a todos los policías que cometieron el hecho. Y además, fue un abuso que cometieron, fue una injusticia. Cambiamos de tema, el incidente entre una fiscal de La Romana y agentes policiales que detuvieron por conducir un vehículo sin placa en Higüey continúa generando atención mediática y distintas opiniones en sectores de la sociedad, además de las redes sociales. Carolina Oliaga nos cuenta más. Mientras Participación Ciudadana opina que sin importar el cargo que ocupe, cada ciudadano debe actuar apegado a la ley. El Colegio de Abogados considera que el incidente entre la fiscal Carol Rodríguez y los agentes policiales es solo una muestra del deterioro institucional, la falta de autoridad y recursos que afecta al sistema de justicia. Los primeros que deben asumir y acatar las leyes son justamente los que hacen o se supone que deben ser las personas que hagan cumplir las leyes. Como Participación Ciudadana, el Colegio de Abogados apoya que la orden de arresto emitida el viernes contra los agentes involucrados en la detención de la fiscalizadora no se ejecute hasta tanto culminen las investigaciones. Si los agentes policiales siguieron o no el protocolo cuando el Ministerio Público se identificó y si ese Ministerio Público cometió algún tipo de falta. Lo primero que se debe hacer es investigar y luego que se culmine la investigación entonces identificar las culpabilidades. El incidente que se hizo viral entre la fiscal y los agentes policiales se produjo en Igüey durante la noche del jueves cuando Rodríguez se dirigía a su casa en un vehículo sin placa luego de participar en un allanamiento. La Procuraduría y la Policía Nacional están a la espera de que las comisiones designadas para investigar el incidente rindan su informe con las conclusiones de las pesquisas. Carolina Oleaga, Noticias S&N. A propósito del tema, ¿qué opina sobre la orden de arresto suspendida temporalmente a los agentes que se vieron envueltos en un incidente con una fiscalizadora en Igüey? Opina S&N es el hashtag. Más adelante estaremos presentando sus comentarios. Debido a las complicaciones médicas de una de las imputadas la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó la audiencia del juicio preliminar del caso Medusa donde el Ministerio Público avanza en la lectura íntegra de la acusación del supuesto entramado de corrupción. La imputada es Altagracia Guillén Calzado quien tras presentar varios síntomas fue llevada a una emergencia y los médicos le otorgaron 24 horas de reposo. El juez Amaury Martínez también acogió la solicitud de la imputada Rosana Vianela Pimentel quien solicitó un permiso para estar en una cirugía de un nieto en Colombia y fijó audiencia para el martes 27 de junio a las 9 de la mañana. El juez José Rafael de Asís de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se reservó para este jueves el conocimiento de medidas de coerción contra tres hombres implicados en la operación Alcón. En la audiencia el Ministerio Público pide prisión preventiva por 18 meses y que se ha declarado complejo el caso. Con la asistencia del presidente Abinader fue presentada la gala de la película Rango de Honor basada en la lucha de un agente contra la corrupción interna para enfrentar el narcotráfico. El autor de la obra cinematográfica es el periodista José Monegro y su experiencia dando cobertura a casos de drogas y viajes ilegales. Tenemos los detalles en directo con Wilkin de la Cruz desde el Palacio del Cine. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A la gala premier de la película Rango de Honor asistió el presidente de la República y diversas personalidades del ámbito y también de la política y de otros sectores de la vida nacional. El jefe de Estado al salir de la premier destacó que esta película narra lo que pasa en el narcotráfico tanto en el país como en el mundo. También expresó su determinación a enfrentar este flagelo desde el gobierno. Cabe destacar que el guión de esta película es de Eddie Cordero y está basada en un libro inédito llamado Tercera Frontera del periodista José Monegro. La obra cinematográfica cuenta las dificultades e incomprensiones que debe enfrentar un oficial honesto que decide luchar contra las estructuras del narcotráfico. La puesta en escena también muestra la evolución de los viajes ilegales de las personas a través del tráfico de drogas. Escuchemos al director de esta obra. Es para mí una satisfacción para que el público pueda ver el sacrificio que implica para los agentes luchar contra el narcotráfico y el daño que le hace a la familia también el tema del narcotráfico y los narcotraficantes. Un excelente mensaje a todos los militares que luchan cada día con obsesión, con pasión, con honestidad contra este mal, el peor mal de estos tiempos que es la droga y el narcotráfico. Me siento muy orgulloso también de tener ya un nivel de producción de cine como este aquí. Se la jugaron con un guión un poco distinto y yo hago el personaje de Andújar que es un personaje de un policía de mucho interés en la trama. Llevo una línea quizás dual donde la gente podría pensar una cosa, luego pasa otra. La película Rango de Honor estará abierta al público en los cines de la República Dominicana a partir del próximo 29 de este mes. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Wilkin, gracias. Cambiamos de tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, se reunirá con sus homólogos de la región, la canciller de Canadá, Melody Jolie, y Brian A. Nicholas, subsecretario de Estado, para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, durante los debates que se desarrollarán a partir de mañana y hasta el 23 del mes en curso en la Asamblea General de la OEA. Álvarez, además, planteará nuevamente la posición de República Dominicana sobre la crisis que vive el vecino Haití. El canciller dominicano, además, tratará la crisis de Nicaragua, el adecuado financiamiento para enfrentar el cambio climático, el programa Presupuesto de la Organización para 2024.